hola buenos días soy david llopis de mares mellar y hoy os voy a presentar una casa que es una bombonera la verdad os va a encantar es una casa en el centro del más no estamos justamente al lado aquí detrás tenemos lo que es la zona del cap es la zona cerca de la iglesia del pilar y está muy cerca de la zona del mercado de la zona centro una zona residencial muy tranquila muy bonita y es una casa cuatro vientos en el centro como decíamos del más no muy cerca también de la playa y de la estación vamos a verla es una casa que como podéis ver se ha rehabilitado completamente vale es una construcción una nueva construcción vale y es una casa independiente una casa cuatro vientos como os comunicaba antes vale tenemos en una puerta de acceso en peatonal y una puerta de acceso para vehículos y toda esta zona de aquí delante que me voy a correr un poquito para atrás para que la veáis ideal pues para guardar sin problemas un par de coches dentro de nuestra propia parcela y alguna moto si queréis vale y desde aquí tenemos el acceso a la vivienda a una parte de la vivienda porque ya veréis que hay como dos módulos vivienda principal y un anexo que puede servir como habitación de invitados estudio etcétera comentaros a nivel constructivo una casa con todas las ventajas nuevas constructivas es recién construida paredes cerámicas todo lo que podéis ver son paredes cerámicas un forjado sanitario nuevo toda la estructura es nueva todo el tema de aislamientos etcétera vamos a verla por dentro venga entramos aquí vamos a cerrar la puerta para verla con calma y tenemos esta gran sala polivalente vale es en una casa que en este espacio tenemos en la zona de sala de estar como podéis ver aquí un sofá para verla la televisión después tenemos un espacio que podría ser toda esta zona de aquí para comedor hemos puesto una mesa para dos comensales pero evidentemente podría haber una mesa para cuatro sin ningún tipo de problemas pero veréis que es una casa ideal pues para una pareja una persona sola o dos personas vale la zona de comedor ahí perdón la zona de dormitorio que estaría todo unificado en el mismo espacio de tipo loft y aquí a la derecha el baño vale un baño también completo con su ducha con su mampara de cristal una alcachofa con efecto lluvia también lo que es la ducha pequeñita estanterías para guardar toallas tenemos también un radiador para calefactar las las toallas bien toda la casa a nivel de climatización tiene todo un sistema de climatización por aire por aire frío y caliente para tener frescura en verano y calentito en invierno toda esta parte de aquí son armarios vale son armarios saltillos detrás también hay un cofre detrás de la cama más armarios por aquí para guardar todo lo que es el tema de ropa lo que necesitéis la cama la cama ahora está abierta pero se plega y queda como un armario más vale con lo cual si tenemos un día una cena de invitados importante o una comida y tenemos poner la mesa extendida para esta zona de aquí aquí cabrían perfectamente hasta 10 personas cenando y la cama evidentemente ni se visualizaría vale bien vamos a seguir por aquí la cocina antes os quiero dar un último vistazo a este espacio súper chulo súper agradable súper acogedor como podéis ver bien entramos como decíamos en la cocina vale una cocina súper luminosa vale es una pequeña pero súper vale ideal como decía pues para una familia no grande pareja la parte cómoda porque entramos a pie plano no tenemos ni un solo escalón en toda la casa todo en una sola planta que eso es una gran ventaja vale después delante de la cocina tenemos este espacio que es súper chulo también tenemos una estructura de hierro que podríamos poner aquí un una zona de pérgola de cristal de lo que queráis un toldo extraíble para poder comer en toda esta zona justo delante de lo que es la cocina vale y después aquí tenemos un espacio ahora está un poco con los trastos del final de obra etcétera pero bueno esto es este espacio tiene mucho uso aquí de hecho hemos estado mirando con varios clientes aquí poner lavadora secadora en columna aquí tema de plancha y tal y toda esta parte de aquí de la izquierda más armarios para guardar por ropa fuera de temporada con estanterías etcétera bueno vamos a ver una también de las perlas de esta casa que es toda esta superficie de jardín que tenemos aquí detrás vale de hecho aquí tenemos el proyecto que tengo planos si queréis de poder hacer en esta parte de aquí una piscina vale muy chula si os interesa la posibilidad de hacer una piscina y os lo explicaré con detalle para la gente que se le puede quedar al espacio interior pequeño tenemos la opción a valorar con vosotros que os lo explicaré también de aquí hacer otro espacio anexo a de acceso por el comedor con esa a partir de esta puerta para hacer otro 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 espacio habitable bueno y bueno vamos a ver la parte de atrás que es este anexo también que ahora lo tenemos planteado como habitación de invitados con una cama de matrimonio y el baño completo un baño también con con ducha con efecto lluvia con con su lavamanos su váter todo exterior dos buenos ventanales bueno el día no acompaña está un poquito nublado pero bueno yo creo que habéis podido ver la casa y es una casa que tenéis que venir a ver si buscáis vivir en el centro del más nuevo pero vamos a darle la vuelta y os acabo de explicar pues eso si buscáis vivir en el centro del más nuevo muy cerca de la playa muy cerca de todo pero una zona residencial súper tranquila con mucho espacio exterior vale y no necesitáis una gran casa esta puede ser vuestra casa con seguridad cualquier cosa cualquier duda cualquier pregunta que tengáis tengo a disposición planos el proyecto de piscina etcétera cualquier cosa me contacta y si lo acabamos de mirar un saludo y hasta pronto gracias